Y más, estamos aproximándolo porque salieron los compañeros a contar, pero entre un 80 y un 85% de acatamiento, poco movimiento de estudiantes, poco movimiento en los colectivos, así que, y bueno, y autos no en la misma magnitud que los días sin medida de fuerza, así que contentos y entendemos que es valioso el trabajo que se ha dado, la visibilización que hicimos ayer, la difusión en los medios de la UNA, así que, bien importante. Y hoy, además de este paro, están realizando una visibilización también aquí en la Rotonda Agustín Toscana. Exacto, estamos panfleteando, bueno, hasta la policía se llegó al lugar, sin mayores no estamos ocasionando disturbios, sino solamente acercando folletos a quienes pasan, pasan todos los vehículos, para, bueno, justamente para que esto llegue a la comunidad, los vecinos, las vecinas y todos quienes habitan en Las Higueras y Río Cuarto, estén al tanto de la situación y puedan ayudarnos a defender la educación pública. Y ayer se hizo una radio abierta en el comedor, ¿cómo fue el resultado? Ayer radio abierta en el comedor, bien interesante, con compañeros de agrupaciones estudiantiles también, así que, bueno, en una hora, viste, el mediodía, donde confluye mucha comunidad universitaria y el comedor, así que, valioso, y bueno, y seguimos en esta lucha. El sábado van a estar participando de una actividad en el marco de un nuevo aniversario de Cordobazo. Exacto, Sadi Carnot y Sobremonte es la convocatoria de compañeros de una biblioteca popular, bueno, confluyendo con otras organizaciones sociales, sindicatos, justamente, como decís vos, conmemorando el Cordobazo y levantando las banderas también del Cordobazo, porque entendemos que es el campo popular y de los trabajadores y las trabajadoras que debe estar en la vanguardia, parafraseando a algún docente de la universidad de la lucha popular.